qué tal qué tal qué tal señores gracias feliz martes gracias por estar aquí estamos una vez más bueno estamos no estoy yo y están viendo la foto por aquí de jorge ebro aquí la pueden venir aquí la pueden ver la foto de jorge ebro ahí en algún momento aparecerá en algún momento trabajará jorge ebro vamos a tener que cortarle un poco el salario a jorjito ebro gracias a todos ustedes aquí estamos en vivo en el real café gracias a la cortesía de geisa que siempre está con nosotros gracias a la cortesía de real café por ahí hasta la chi por ahí hasta yo el que está lanzando ya con la surda ya no es no yo no puede lanzar con otra cosa que no sea con la surda y por abajo el brazo no puede hacer nada mi profesor de karate el profeta ya está por ahí también gracias señoras y señores tenemos un tema encendido para todos ustedes den like al vídeo y suscríbanse ya tenemos mucha gente sumándose señoras y señores tenemos mucha gente que está con nosotros me dice por aquí ya que no paga un dólar para la pelea de de rayan garcía dice por aquí miguel or miguel or mira euro ahí lo tienes mira ahí lo tienes ahí lo tienes que no soporta al vikingo imagínate tú si no soporta al vikingo solo tengo malas noticias ebro aparece aparecerá en cualquier momento llegó mi hermano ernesto alvarado del like al vídeo y vamos a suscribirnos señoras y señores porque tenemos muchas cosas de que hablar lo vamos a hablar con ustedes hoy va a ser un programa muy pero que muy interactivo con todos ustedes aquí hablando y vamos a poner sus comentarios para darle duro a este tema señoras y señores darle duro a este tema de una posible pelea de de rayan garcía y gervonta debida que estamos en nuestra casa en el real café hay que dejar algo claro esta es una pelea que va a vender esto es una pelea que va a vender no esto lo tenemos claro no nos vamos a esconder le va a gustar a mucha gente este es un tipo de pelea que se puede hacer en california en las vegas perfectamente y va a meter muchísima gente ahora de ahí a pensar que puede ser la pelea más grande posible en el boxeo yo creo que tenemos que tomarlo con calma yo creo que debemos sencillamente analizarlo pensarlo no lo creo yo que esta es la pelea más grande en el boxeo no me parece a mí porque creo que la de carrera o lo que es más grande y sobre todo boxísticamente hablando y miren a ebro ahí lo están viendo miren a ebro y miren a ebro y aquí aquí mira y lo van a ver ahí arriba ahí lo tienen miren ahí miren ahí nos está mirando desde algún lugar de españa lo que iba a decir boxísticamente no creo que sea la pelea más grande posible porque la de crappard spence cambia todo la de crappard spence es una locura la de crappard spence es una que cuando se haga va a ser masiva va a ser masiva pero esta es grande señoras y señores esta no es pequeña esta es una pelea que se debe hacer y que es muy pero que muy interesante me parece a mí que tiene mucho sentido me parece a mí que ahora mismo en las 135 libras es la pelea hacer no hay de otras es decir porque porque las otras están tomadas las otras están tomadas esa es una realidad ahora traen dos públicos vamos a dejar eso claro traen el público afroamericano trae o tres públicos el público mexicano méxico americano y el público saón estoy metiendo el público mexicano y el de méxico americano en un en un solo plato porque es bastante uniforme en ese aspecto creo que eso es importantísimo que eso hace que venga muchísima gente ahora como lo ven ustedes hay quien me está diciendo aquí como edga que gerbonta lo mata tú crees que verdad que gerbonta lo mata tú crees en serio que gerbonta lo va a matar como lo tiene ciertas ventajas rey garcía también no podemos sentarme y decir que rey garcía va a ser pastelito que se lo van a llevar rapidito acabamos de pasar de 100 personas en vivo sigan dándole like al vídeo por favor yo creo que es una pelea buena es una pelea cerrada es una pelea que para mí el favorito es gerbonta davis fíjese para mí el favorito es gerbonta davis en youtube para mí el favorito es gerbonta davis para una pelea cerrada es una pelea que podemos sentarnos a analizar las ventajas que tienen la energía que son ventajas físicas la pegada de una mano izquierda descomunal eso no se puede negar de ninguna manera señoras y señores eso no se puede negar de ninguna manera se lo digo yo aquí ustedes desde ahora que más podemos decir que gerbonta tal vez tiene más pegada de un solo golpe eso es lo que me parece a mí eso es lo que me parece a mí pero de ahí a pensar que una pelea que se va de un solo lado así por así no estoy tan seguro de eso me gustaría voy a leer todos sus comentarios gracias a dena black que me dice sí es verdad me tocan más croquetas ahora esa es la verdad por aquí etérea way dice que el cumpleaños john jones habrá reventón y desmadre es una lástima y voy a hablar de ufc más adelante es una lástima que yo yo que lleva más de dos años sin pelear se haya perdido en el prime de su carrera lo de john jones y lo de henry sejudo en el ufc en mma es realmente una lástima total para los que nos gustan los deportes de combate sin duda alguna es es algo que que cuando nos ponemos a pensar y decimos caballero se perdieron se perdieron el mejor momento de su carrera se perdieron lo que pudieron hacer se perdieron muchísimas cosas de hacer por diferentes motivos mayormente por motivos de contrato y dejaron de ser relevante porque se habla mucho pero al final no es tan activo a la me pregunta cuando regresa a ebro aquí lo tiene mira ahí lo tiene miran ahí en cualquier momento se aparece en cualquier momento se aparece por hito euro vamos a ver me están diciendo que se está quedando en unos hoteles de mala muerte en españa que son hoteles que se comparte el baño no sabemos si es verdad ebro se está quedando en hoteles en españa que se comparte el baño no lo sabemos lo vamos a confirmar con nuestra gente las croquetas del café se la llevó para españa y la fría en las cocinas y colectivas que tienen la fría y le dan un plato de proleta a jorjito ebro dice hernesto alvarado vieron a ebro en alicante con su fundita de malís comiendo tapas y turrón dice josé maría que en el bonta a otro nivel ustedes creen de verdad que gerbonta está un nivel muy por encima de ryan garcía porque los rivales tampoco es que gerbonta ha tenido unos rivales que digamos no se enfrentó a los mejores se enfrentó a los campeones yo quería me gustaría eso que me dice ernesto la flecha que ryan garcía no pasa esa pelea que debí se ve bien de favorito ustedes vengan a gerbonta debis tan 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 favorito tan 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 favorito por encima en serio dice por aquí carlos pérez que que ryan es terrible no sé si es bueno y eso es malo desde argentina sebastián reinoso un abrazo allá hasta la argentina dice fernando que la velocidad de ryan podría darle un chance que esa pelea es pareja sin embargo la barbilla de ryan no es buena tiene ventaja física ryan garcía caballero esto yo creo que en el boxeo como cualquier deporte el tener la ventaja la ventaja física te ayuda muchísimo eso no se puede negar eso es parte de la vida eso no podemos ahora pararnos y olvidarnos de esa ventaja no no podemos decir sabes que no esa ventaja no existe no esa ventaja en él en la pelea se va a ir no esa ventaja no esa ventaja ahora mismo es parte de lo que pueda ver me pregunta miguel ángel para cuatro web se acaba de pelear ryan garcía y el voto a peleó hace unas semanas atrás cuando lo que a roly romero allá en nueva york en el baquilic center hay que ver si tienen el deseo de organizar este combate la gente de gerbonta debis que es pvc mayweather promocion y sometimes sports por un lado y la gente de ryan garcía el ryan garcía con dengoy promocion y da son yo no veo la pelea de ninguna manera veo yo la pelea de ninguna manera saliendo por razón y compartida gerbonta tiene un título 135 libras gerbonta tiene ese título ese título es importante porque es importante ese título porque es por lo que se podría pelear ryan garcía dijo después de la pelea no yo voy y voy por ciento cuarenta que gerbonta venga conmigo a las ciento cuarenta y el voto no tiene por qué subir a las ciento cuarenta libras eso lo tenemos que tener claro se los estoy diciendo aquí a todos ustedes desde el real café me dice cristalín domínguez garcía es más alto tiene más velocidad de mano y pega fuerte también pero gerbonta tiene más técnica yo estoy de acuerdo que tiene más boxeo gerbonta creo que pega más fuerte de un golpe no sé qué creen ustedes vayan poniéndome sus comentarios desde chile muebles italia nos saludas nos dice edgar que el poder que tiene gerbonta es de otro mundo ryan garcía tiene mucho poder también es así hace ryan garcía no sólo tiene la ventaja del tamaño tiene la ventaja del tamaño del alcance no el alcance de la mano la mano izquierda y la mano izquierda ryan garcía es poderosa también es poderosa me dice algo que que ryan no pasa del sexto rango wow ven ustedes tan favorito a gerbonta estoy yo estoy yo aquí ahogándome pensando que es una pelea que tiene argumentos por ambos lados yo creo que evidentemente el favorito es gerbonta eso me parece a mí pero yo creo que hay argumentos por ambos lados o no no lo ven ustedes con argumentos por ambos lados a mí me parece que sí a mí me parece que dice muebles italia que hace mejor en españa si sus seguidores estamos de este lado gastándose el dinero de real café por ejemplo se está gastando el dinero real café pero hay preocupación en los baños que se está quedando baños colectivos en galicia dicen que se quedó unos baños colectivos en galicia y tenemos que hablar con él le mandamos un refuerzo de dinero desde real café a jorge ebro dice ross martínez que los que están a otro nivel son lo machenco y heine yo pienso que lo machenco sí y heine creo que muy pero que muy bueno pero heine con el más fuerte que ha peleado quién es vamos a parar ahí a ver quién es el más fuerte que ha peleado heine yo yo díaz cambozos cambozo le ganó teófimo pero yo no creo que podamos decir que cambozo es algo así que nos vamos a sentar y a pensar que es un gran peleador yo no lo creo de ninguna manera de ninguna manera a ver la pelea entre ryan y pitbull creo que raya en salida de favoritos pero cuando ese chiquitico de pitbull se pone los brazos aquí y empieza a tirarte al cuerpo como ambos brazos los volados arriba hay que defenderse y hay que aguantar porque te va a dar de que te va a dar te va a dar y es cierto que en el bosta le ganó pitbull yo no creo que fue robo ni mucho menos pero yo creo que el pitbull dio una gran demostración con gerbonta de él creo que se presentó en la 135 libras y fue fundamental verlo en la 135 libras sin duda alguna dice raúl raúl que ambos tienen pegada y opción dice sebastián que el bota siempre sorprende cuando parece que está complicado me dice por aquí xd que raya no creo que un pluma es súper ligero aunque el pluma estaba pesando mucho estaba pesando 154 el día de la pelea